¿A dónde te fuiste, Renzo? Para otra ocasión jugamos estejo para que se una a otro Rencito iba a sacar al Víctor, wey ¿Qué? Amigos, ¿cómo están? ¿Qué vos? Mete a Steep No mami, yo estoy jungleando Que se meta solo Tiene suficiente vida para agregar al niño No es niño, es un ogro, literal Molly jugando con los humildes, man, ya era hora Molly bajó de su pedestal Para venir con la humildad Literal, somos color humildad Bueno, tú no, Capri, pero yo sí Tengo un novio color humildad Mi amor va hacia la humildad Arriba la humildad Hola, Molly ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué onda? ¿Cómo estás? Me está enseñando a hablar así, esta Yo sí me vi de eso, man Oigan, cuidado, no está la cerebel No, Paila, me bloqueó, wey Me bloqueó todo No, pinches viejas inútiles Perdón, perdón, estoy calentando Es mi primer game Salí muy dañada hace una semana y media Que jugué con estos dos Así que hoy día trato de andar más calmada Me tomé mi ansiolítico Ay, ¿qué dices, Capri? Si con nosotros te rediviertes Hasta me sacaste un video De que soy la puta mierda ¡Dios! ¡Ya no quiero jugar más! Oh my god, muy envasada ¡Vamos, vamos! El cine en está ahí, el cine en está ahí ¿Qué hace este, wey? ¡Ayúdame! Dile a mí Verga, me morí Y mató a los dos Qué pendejas, eh De di dejarte morir Dile, hola, Molly, soy Goku Y te quiero chupar las tetas Hola, Molly, soy Goku Y me encantaría viajar desde Namekusei Para chuparte las tetas Ey, Vegeta No puede ser Esas tetas no dejan de mirarme Pues sí te quedas muy bien, eh A ver, di, hola, soy Goku Y escuché que eres la más gamborimba Algo que me dijeron Para en el torneo de las luchas Es que eres la más gamborimba Creo que lo acabo de comprobar ¿Qué es eso? El gamborimbo es el papel de baño Que se te queda entre los pelos y el culo Con c*** cuando te limpias ¡Ay, ya! ¡Tú pediste! ¡Tú pediste! Ah, sí estaría bien que en el torneo Me ayudes a estar ahí narrando Pero Steve, solamente con una condición Puedes narrar en el torneo de Molly A ver, ¿con cuál? Cuando yo haga cosas Tienen que ser Narrarla así como si estuvieras haciendo cosas como Fiki o algo así Ah, claro, claro Yo te narró Increíble cómo juega Capri Mira cómo no ayuda a su AD Carry Está dejando morir a la camporimba O como se llame esa mamada ¡Impresionante! Capri no hace nada Oye, Capri, ¿en qué p*** momento subes tú a 6? ¡Cuando te calles, vieja monga! ¿Por qué se tratan tan feo? Alabado seas, Thor, señor del juego Por favor, te pido, Capri, tu día primer forjado Por favor Oh, Dios de la forja Bendíceme el culo Alabado sea, oh, Dios de la forja Bendice mi hoyo Es confuso, ¿verdad? Habla como zona, amiga Concéntrate Que sigue siendo nivel 6 Voy a hablar como zona Perfecto ¡Vayan, sí! Ay, no, soy pendeja Se lanza y... ¡Vámonos! ¡Se la piqué bonito! ¡Agárralo al viejito! ¡Agrítola! Ay, ayúdame ¿Qué hubiera sido para que te regresas, mierda? Ya me había ralentizado, hija weona ¿Cómo vas a estar en un evento de Juan Guarnizo? Increíble Es como volver a nacer A partir de ahora ya no colaboro con streamers de menos de 5000 viewers ¿Cómo vas a hablar con la Rivers, Molly? Es increíble Es como si José José te hablara ¿Por qué no te vas a chigar a tu madre? Molly está viviendo el sueño, man El sueño streamer Pregúntale a quién se la chupó Se la tuve que chupar a tres personas poderosas de las redes sociales Para que aprendas que hay que chupar aquí o si no, no se llega a ningún lugar Como en toda industria ¿Qué se siente hablar con Capri, Molly? Pues es como si hablaras con tu tía, la borracha Que te insulta por cualquier pendejada porque la dejó su marido y está muy dañada Que cayó en el alcoholismo también ¡Ahí va mi ulti! ¡Qué buen ulti! ¡Qué buen ulti! ¡Vamos, gamborimbas! ¿No es Steph del top? Es el falso ¿Quién es? Es Víctor Por eso me confié Por eso traje el izin Oye, malísimo con el izin Bueno, pero Kevo, ¿con qué personaje es bueno? ¡Buen punto! Papi, tírese, tírese, Kevo, tírese ¿Usted cree en Dios? Crea en Cristo Rey ¿Por qué la zona está muy rosa? Rota del culo, ando ¡Tiene una ulti, Molly! Ahí está ¡Ahí está! Soy la mera gamborimba Ese ulti hizo la gloria Muy buen, impresionante, Molly Cómo le pega al heraldo Y tenemos la pelea Le están pegando a Capri Capri no puede sobrevivir Pero no es porque ella sea mala Sino porque el equipo rival jugó muy bien ¡Mira, gamborimbas! ¡Mira, madre! Mi equipo me vendió ¡Aprende a castearme, Dios! El equipo vendió completamente a Capri Sabíamos que era una vendida absoluta ¿Saben en dónde estoy? No me gusta cuando peleamos Pero qué rico cuando chingamos, Vegeta ¡Las tuneas, las tuneas! ¡Vergas! ¡Qué peor, qué peor, qué peor, qué peor, qué peor! ¡Qué peor, qué peor, qué peor! ¡Nadie puede creerlo! ¡Ay, no! ¡No me alcancé a teletransportar! ¡A la patina! ¡Cuidado! ¡Venga, rígase a mí, que lo juro! La verdad, yo también me baiteé Creí que Steps era el verdadero Steps O sea, que realmente ¡Pinches viejas no pueden jugar! O sea, si Steps juegan ¡Juegan culero! ¿O cuál es su mentalidad? ¡Pinches viejas! Mentalidad de fracaso Ustedes son fracasos Si tienen esa mentalidad Y miren, esa derrota Refleja su fracaso En la vida Me acaban de decir fracasado Porque huevo, lol Gracias, ya lo sé Eh, manden la partida Esta sí la ganamos ¡Que falta la pendeja de Molly! No, yo le dije a Aldo Que iba a jugar con él ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mira! ¡Cállate que igual ni siquiera juegas en serio! ¿Y vas a jugar en serio con Aldo Geo? Sí ¡Váyame en ti, damam! Miren, me está marcando Ahorita vengo, ¿vale? Que hubiera aceptar Que nosotros somos chiquititos Man, extraño a la Molly humilde, güey Todos Al Chile yo también lo haría La verdad es que si yo me hiciera mía del rubio Los mandaría bien a la mierda Si me llamo ahorita y va Yo los mando a la verga, la verdad Yo no haría eso Obviamente, porque a ti nadie te va a llamar Oye, que hubo, va a ser jungla Man, se fue Molly Y esto ya se siente muy vacío, man ¿Ahora dónde voy a agarrar visitas? Que estoy, amigo ¿Pero por qué les causa gracia? ¡Mitelo! ¡No, qué ibas, punga, Víctor! ¡Qué chequeo, pendejo! ¡No trajo el smile, güey! ¡No, mames, cabrón! Te acostumbraste demasiado Que te querrías, Steph Está bien que te había dejado de lado Amigos, estoy muy triste, man Molly me dejó por Aldo Geo ¡No, mames! Cualquiera te dejaría por Aldo Geo, verdad Acepta tu inferioridad ¿Qué tiene Aldo Geo que no tenga yo? Como 4.000 viewers más 8.000 viewers más También debe tener más dinero Que tiene una tula más grande que la Kevokonda ¿Cómo sabes? ¿Tiene OnlyFans, Aldo Geo? No, pero ojalá La Aldo Geo se llama Kevokonda La Aldo Geo Y su jungla con tu mamá Puse una S al final, man ¿Qué? Como un imbécil Seguro Aldo Geo lo hubiera escrito bien Escribe bien Ya, mames, wey Te humilló Ya la humo en top ¿Qué hubo? ¡Tome, hijo de tu puta madre! Salió bien Vámonos ¡Vámonos! ¡Madre! ¿Por qué siempre pasa eso, man? De verdad Tranquilos que se quedó carrió La cagó, la cagó Para... La cagó, la cagó, Papu Aguas con la vuelta Muy buena, Papu Muy buena, buena Y luego saca maestría al ratón Pues se la aplicó bien bonito ¡Cacaroto! No es... ¿Ah, sí? Porque eso suena más a los bichitos de Hércules Es como... ¡Cacaroto! Los guturales como... ¡Cacaroto! ¡Cacaroto! ¡Ven y sal a mi dolor, Cacaroto! Así, así ¡Cacuna, Matata! Ese es un gran imitador, damas y caballeros Gracias, papu Gracias Eso de hablar así es como los de Hércules Lo de... ¡No, sí se entera! ¡Sí se entera! Me acuerdo de Hércules La fui a ver al cine a los cinco ¿Qué? Hablo antes ¿Qué se inventa esa perra? ¿Qué? Pero tú no, Capri No sabía que nos teníamos esa confianza Lo dejan por el Bic De ser aquí no están acostumbrados a comer cachicha de cerro Carchilla Man, estoy... ¿A dónde? Estoy... Estoy loco Nos tratamos como pelotas Mamámonos ¿Y por qué Chile se llama Chile? Ya te respondí hace tiempo eso ¿Por qué se llama Chile entonces? En Chile, Chile le decimos ají Porque si le dijéramos Chile al chico Oh, no Oh, no Capri disocié, Capri ¿Qué fue? Ay, anda a disociar a otro lado No te voy a dar nada Capri, tenme paciencia, güey No, porque nos están peleando Y no hay nadie en el mapa Ay, ya se puso triste Caramba No voy a jugar TPT porque me están troleando las partidas Si no, este step no se gana aquí Yo estoy el nuevo steps Listo, listo Bien, se murió Bueno No mames, vaya pendejo Vamos a hacer el heraldo Vamos, vamos, vamos ¿De qué me jungla? Ay, sí es cierto Lo están haciendo, lo están haciendo, lo están haciendo Gastaron todo en mí, gastaron todo en mí Puta madre con el Yasuo y sus fucking eggs Erí el graga más malo que conocí en mi fucking vida ¿Quieres conocer uno nuevo? Juega tú, graga Si vas a saber que tú vas a ser el peor graga del universo Con esta DC de mierda acaba tu zona y yo juego a graga Sí, 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 juego con esa DC de puta mierda Dale, vamos ¿Por qué insultar a la DC? Es cierto, pobrecito K04, güey, puta Vaya, mi puta Mentira, perdón Vámonos Hay que ganar, muchachos Para que Capri quiera seguir jugando con nosotros Y no se vaya a jugar con un tal Aldo Geo Yo creo que aunque ganemos, sí se va, ¿eh? Tiene el inhibidor Dios ¿Qué ganas de gritarte? Pero no puedo ¡Pero no puedo! A ver, entró mi esposa a regañarme como siempre ¿Y por qué te regañaron? Mucho más pendejadas que hice ¿Verdad? Para que no te regañes Cosa de dejar de ser pendejo ya Dejo de ser pendejo de la noche a la mañana Eso es muy difícil ¿Qué pidimos una foto a la Katelyn? Venga, Katelyn, Katelyn ¿Qué haces la...? ¡Oh! ¡Oh, my God! Humillatres Mira este Mega Play Madre, man Llegaron todos No te quedamos Eres el peor Que he visto en mi Existencia Y yo he existido mucho tiempo Créeme Hagamos el varón No hay que hacerlo No hay smite Si perdemos este varón Le regalo todas mis redes al Dogeo Vamos Dale, dale ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ay, no, el... De hecho, aquí ganamos, ¿eh? Tranquilo, aquí Yo ya tomé un foco ¡Bruh! ¡Esta madre otra vez! Le quiero tomar una foto a la Lux, Víctor ¡Que no le... ¡No le pegues! ¡Whisky! ¡No, ayúdeme! ¡Ah! ¡Troleros de mierda, loco! Voy a meterle algo por el ano ¡Pégale al Nexus! ¡Qué rico! No puedo pegarle al Nexus Porque es que no le baja nada Estoy muy triste No, no te preocupes Mira, mira El poderoso Malphite, Whatsapp Eso, muy bien ¡Ay, se la sabe! ¡Edwin! ¡Whisky! ¡Me robaste, Miquel, ratón! ¡Hijo de... Esperemos 20 segundos Mira, chúpame la verga Chúpame el peli, Steve ¡Sí, je! ¡Qué bobo! Cuídate mucho Ya nos vamos a ver al dogeo Ha, 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 ha!